Vamos a seguir hablando esta semana de construir el nido. ¿Qué se requiere para construir el nido? ¿Cuáles son estos elementos importantes? Porque a veces decimos que nos amemos. Miren, miren mi reina, a veces con amor no es suficiente. Hay cosas que con el tiempo, si nosotros no las prevemos, pueden extinguir el amor. Y el enamoramiento existe, pero tiene fecha de caducidad. Y si nosotros queremos un amor que de verdad dure, tenemos que alimentarlo. Yo siempre he dicho, una relación que no tiene tiempo, no tiene espacio para crecer y para consolidarse. No existe. Entonces, creemos que porque nos amamos, porque ya nos fuimos a vivir al mismo lugar, este amor, bueno, como lo damos por hecho, como que va a seguir todo el tiempo. Y es algo que tenemos que cultivar. Pero también, cuando yo he decidido compartir, es que fíjese, he decidido compartir mi vida contigo. Es lo único que tengo y que ya no es como recuperable. Mi vida contigo, pero yo quiero ver si tú y yo estamos como en sintonía y podríamos armonizar nuestras diferencias. Porque, lógico, cuando hablamos de similitudes, probablemente en un principio veamos muchas. Si las escribimos, se va a dar cuenta que no son tantas. Con el tiempo, vamos a ver que nuestras diferencias puede ser la lista mucho mayor que nuestras similitudes. Y ese es el reto. Cuando nosotros encontramos nuestras diferencias, este podría ser un buen material para construir. ¿De acuerdo? Un excelente material para construir. Entonces, de esto vamos a hablar. ¿Cómo vamos a construir nuestro nido? Con similitudes, sí. Pero también armonizando nuestras diferencias. Y tengo preguntitas para usted que está pensando en tener una relación de pareja permanente. En casarse o en irse a vivir con aquella persona. Así que, de esto va a versar el tema el día de hoy en su programa Dentro de Ti. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Vamos a dar inicio a la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. El matrimonio es un valor agregado a la felicidad que cada persona es capaz de construir por sí misma. De tal suerte, que si le suma al menos un 5%, esa relación es buena y sirve. Pero si le quita un 5%, le resta paz, desarrollo, alegría y más. Por dañina, no sirve. María Betancur María Betancur María Betancur Bueno, tenemos la primer tareita del programa. Primer pregunta, si usted tiene o no tiene pareja, yo creo que esta pregunta va para todos y para todas. ¿Con quién quiere convivir? ¿Y sabe por qué? Porque no hay una respuesta única para esta pregunta. Créame que no hay una sola respuesta que digamos, este es bien. No hay una respuesta única. ¿Con quién quiere usted convivir? ¿Por qué? Porque las personas, las expectativas cambian todo el tiempo como parte de la vida, de nuestra existencia. Y a veces no me queda muy claro porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si somos contemporáneas y esta pregunta nos la hubieran hecho cuando teníamos 15 años, ¿con quién quieres convivir? ¿Qué hubiéramos contestado? Cuando usted tiene alrededor de 30, su respuesta es completamente diferente a cuando tenemos 15. Y cuando nosotros llegamos a los 40 o a los 50 o más, nuestras respuestas van siendo diferentes y nos vamos a dar cuenta que entonces, ¿cómo puedo yo establecer una relación con una persona que definí en aquel momento cuando tenía 25 años? ¿Cómo es posible que yo siga viviendo con aquella persona que hoy defino de manera diferente? Ah, es que precisamente en el tiempo y en la convivencia compartimos estos deseos. ¿Con quién quiero convivir hoy? Primer pregunta del programa. Vamos a una breve pausa y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, en construir el nido, lo primero que hacemos es, ¿con quién quiero convivir? Ok, ya está aquí el hombre, ¿no? O ya, pero realmente yo quiero convivir. Convivir, fíjese, es vivir con esta persona el resto de mi vida, con lo que me presenta ahorita, con lo que hay, con lo que existe. Porque luego nosotros, ya saben, las mujeres somos componedoras. No, bueno, es que con el tiempo yo lo voy a enseñar a que se vista diferente porque es medio naquito para vestirse. Entonces, yo le voy a comprar su ropa. Y con el tiempo, con mi amor, va a cambiar esa manera de cómo contesta. Y le contesta así a todos los demás. A mí nunca me ha tratado así. Pero a ver, es parte de su esencia. A ratito tú vas a pertenecer al grupo de todos los demás. Y por supuesto que te va a contestar igual. Entonces, necesitamos verlo, pero verlo. Ver a la otra persona, no mi fantasía de lo que quisiera que fuera. Y decir, yo podría compartir mi vida con este hombre. Claro, el día de ayer yo le pregunté, ¿por qué quiere casarse? ¿Por qué quiere vivir en pareja? Por salirse de su casa, porque es lo que toca, porque ya está grande, porque no quiere estar sola, porque quiere fidelidad. No, el otro día escuché en la televisión que un señor le decía a su esposa, mujer, tengo ojos para ti, nada más tengo ojos para ti. Cuerpito para todas, pero ojos nada más para ti, ¿no? Y se reía. Y pues, claro, es a ver, de verdad, yo quiero vivir y convivir y compartir lo más valioso que tengo, que es mi vida con esta persona. ¿Y para qué? Para no quedarme sola, para sentirme amada, para salirme de casa. Esa es la primer pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, la pregunta del día de hoy es, ¿con quién quiero convivir? Porque, mire, realmente, vivir de a dos cuando vivimos en pareja, por supuesto que nos atrae muchísimo la idea de buscar mi alma gemela, la gota de agua igual a mí. Por supuesto que eso es sumamente atractivo, ¿no? La media naranja perdida por algún lugar, ¿no? Y a veces decimos, por ahí debe de andar mi alma gemela, que cuando nos veamos, nos reconoceremos y nos encontramos. Eso del alma gemela, de la media naranja, no es más que una fantasía, ¿sí? Realmente habrá personas en el mundo en donde vamos a compartir nuestros universos. Pero me gustaría que pensara, si usted me está viendo por la cámara, que una relación de pareja es, junte dos círculos que se encuentren en un pedacito. Este pedacito entre tu círculo y el mío, es decir, entre mi universo y tu universo, cuando los junto, ese pedacito que nos une va a ser nuestro universo, porque hay cosas tuyas y mías que pueden ser como muy iguales y que podemos compartir. Pero fíjese bien, ¿verdad que el resto del círculo es mucho mayor que el pedacito que compartimos? Claro. Nuestras diferencias siempre van a superar a nuestras similitudes. Y entonces, lo más valioso es poder empatar o construir el amor también en base a estas diferencias. Estas diferencias, porque nuestra lista de afinidades, créame que va a ser relativamente breve. A veces pensamos en la etapa del enamoramiento que son enormes, ¿no? Pero ahí va a llegar un momento en la vida en donde no va a haber nada más que agregar esa lista de similitudes. Y que si nosotros solamente dependiéramos de estas similitudes para construir el amor, créame que estaríamos pendiendo de un hilo muy delgado para construir el amor. ¿Por qué? El abismo de las diferencias es muchísimo más amplio. Y ahí le va, no nada más es más amplio, con el tiempo se ensancha. Se va haciendo más grande todavía. Pero ese es un excelente material para construir. A medida que nosotros nos quede claro que hay diferencias y que eso no significa que yo, que ni tú me quieras o que yo no te importe o que tú no me importe, simplemente que somos diferentes. Y que podamos armonizar, armonizar, no igualar, no aniquilar, no sustituir, sino armonizar estas diferencias. Entonces, vamos a tener mucho material para construir. Esta palabra, esta pregunta de con quién yo quiero convivir, le decía yo, no hay una respuesta única. Cada uno de nosotros va a tener una respuesta y una respuesta que va a ir cambiando con el tiempo. No lo que usted responda hoy va a ser lo mismo dentro de 10 o 15 o 20 años. De ahí la importancia. Cuando nosotros tenemos una casa y la convertimos en un hogar, fíjese cómo se deteriora mucho más una casa que está abandonada que una casa que está habitada. ¿Cierto o no? Cuando tenemos un departamentito para rentar, nos surge rentarlo porque este departamento sin habitar se deteriora mucho más rápido que un departamento habitado. Las tuberías se tapan, los baños se deterioran, hay como mucho más deterioro sin habitación. Sin embargo, nuestra casa se va a deteriorar y a lo mejor ya se nos despostilló, o a lo mejor el boiler ya está humeando y ya nuestra cocina ya no es blanca sino gris. Y a lo mejor la cuerdita del baño, el sapito se descompone y entonces, bueno, tenemos que repararlo. Pero habrá cosas que tendremos que darle mantenimiento para no tener que llevar a repararlo. La relación de pareja es eso, es algo que requiere siempre mantenimiento. Ese pintar la casa cada determinado tiempo, esa impermeabilizada que le damos a nuestra casa cada determinado tiempo, es una medida preventiva para el deterioro. En la relación hay que hacer cosas también preventivas para el deterioro. Hay que tener una comunicación, un compartir, unos valores, una dirección. Hay muchas cosas que tenemos nosotros que hacer para que esta relación, este nido, no se caiga al primer tormentón. Necesitamos resguardarlo de factores externos, ¿verdad? Bueno, así como impermeabilizamos nuestra casa para las tormentas y que no haya goteras, nosotros necesitamos impermeabilizar nuestra relación porque afuera siempre va a haber factores que lo van a lastimar, que la pudieran lastimar. ¿Cuáles son esos factores? La familia política, por supuesto, va a ser uno de los factores de los cuales nosotros tenemos que impermeabilizar. Mire, hay ocasiones que a nosotros como familiares no nos gusta cuando vemos que un hermano o una hermana le da preferencia a su esposa o a su esposo. Decimos, qué barbaridad, sobre todo las mamás. Conoció primero madre que mujer, sí, pero ahora vive con la mujer, está construyendo su propia familia y tendrá que impermeabilizar esa relación contra las cuñadas, o sea, se nosotras, contra la suegra, contra los embates de las personas que están afuera. Y esta impermeabilizada se da cuando nosotros consideramos que somos tú y yo un equipo que vamos a jugar para el mismo lado y que quizás aquí a solas tú y yo podamos hablar de nuestras diferencias, que son muchas. Pero hacia afuera, hacia afuera vamos a dar esta imagen en donde no es algo unidireccional. Unidireccional. Le voy a poner un ejemplo. Hijo, te invito a comer el jueves. Y el hijo, ah, sí mamá, yo le digo a María y ahí te caemos el jueves. Una manera de impermeabilizar es, sí mamá, lo voy a comentar con María y a ver si no tenemos un plan ya como agendado, porque yo ahorita no me acuerdo, y te aviso para ver si vamos a comer el jueves. Esto por supuesto que le va a caer en el hígado a la suegra, porque va a decir, ahora mi hijo es un mandilón. No, ahora su hijo, créame, está impermeabilizando su relación y eso es sano para su hijo y para usted también. Vamos a una brevísima pausa comercial. Volvemos. Regresamos a su programa dentro de ti y le quiero recordar, mi reina, que tenemos, vamos a iniciar talleres en el instituto. En este caso es para hombres y mujeres, autoestima y asertividad. Solo para mujeres, la feromona. Y para parejas que se vayan a casar o que vayan a irse a vivir juntos o que tengan máximo tres años viviendo juntos, este de construyendo nuestro nido. Toda la información está en mi web o puede pedirla al 33 44 58 66. Iniciamos el primero de octubre con construyendo nuestro nido y estamos obsequiando una beca para una pareja, una beca completa para una pareja para este taller. Lo único que necesita es comunicarse. Las becas se dan vía teléfono. Las becas se van a dar vía teléfono y voy a dar al ganador el próximo jueves. Sí, entonces al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Anótese, debe de tener este requisito. Se van a casar, se van a ir a vivir juntos o tienen máximo tres años. ¿Por qué no más años? Porque la dinámica es diferente. Los conflictos son diferentes. Ahorita estamos apenas iniciando para la construcción. Así que los espero y si quieren ver más información, la próxima semana tenemos otra beca, pero para otro taller y la próxima semana otra beca, pero para otro taller. ¿De acuerdo? Así que ahorita la beca es para construyendo nuestro nido porque iniciamos el primero de octubre. Bueno, entonces decíamos de las similitudes y de las diferencias. Construir una relación entre dos es entonces tender un puente de amor, pero en las diferencias se podrá, por supuesto que se puede. Ahí le va. Cuando lo que más me gusta de la otra persona es aquello que yo no tengo o lo que más le gusta a él de mí es aquello que él no tiene, entonces ahí es en donde nuestras diferencias empiezan a unirnos. Esa es una buena señal. Ahí es en donde podemos armonizar las diferencias. Vamos a, le voy a poner un ejemplo. Yo soy acelerina. Bueno, cuando una persona es como más relajada y me gusta ese relax, me gusta que no se agobia tanto por las cosas, que no se ve tan presionada como yo a veces me vivo. Digo yo, qué padre, me encantaría ser así. Esta parte no se la envidio, me gusta, ¿no? Y es sentir que sobre eso podemos construir. Si la otra persona dice que, Bárbara, no te cansas, bueno, en la noche, ¿dónde te desconecto, no? Y le gusta esa parte de mí porque esa otra persona no la tiene, entonces ahí estaríamos construyendo nuestras diferencias. El problema es cuando aquello que tiene la otra persona y que yo no tengo me genera envidia. Por ejemplo, ay no, que de verdad es tan lento, es lento. Y la realidad es que me encantaría tener aquella, aquella parte tan relajada y me da envidia que él sí lo puede hacer. O, por ejemplo, otra mucho más común. A lo mejor yo soy mucho más reservada en el aspecto social, aunque usted no lo crea, mi reina. Y digo, a lo mejor. Y el otro, bueno, como una campanita. Va por la calle hasta los perros callejeros lo conocen y lo saludan y todo. Y cuando a mí esa parte me da envidia, cuando yo digo, ay, qué envidia, él es tan conocido y a mí nadie me pela, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas diferencias empiezan a separarnos y actúan en contra de la relación. O cuando él envidia algo que yo sí tengo y que él no tiene, ¿no? Esta es la diferencia que ya la diferencia no está actuando en nuestro favor, sino en contra de la relación. O bien, cuando aquello que él tiene o yo tengo, el otro me lo quiere cambiar cuando no es mi necesidad de cambiarlo. Por ejemplo, si el otro quisiera cambiar, que usted, por ejemplo, quiera cambiar ese apego que tiene con su familia y el otro no tiene ninguna necesidad de cambiarlo, ¿no? No tiene ninguna necesidad. Bueno, ahí esto nos va a llevar a un conflicto. Si quiero que la persona que está conmigo cambie a algo que ella no siente la necesidad de modificarlo, nuestra relación se empieza a encaminar hacia el conflicto, no a la armonización de nuestras diferencias. Creo que todas estas cuestiones son esenciales a la hora de vivir con el otro. Primero aclararlo. Entonces viene la pregunta, ¿Qué es aquello que es diferente del otro en el otro de usted? ¿Qué es aquello? Bueno, pues es que él es mucho más tranquilo, él es mucho más apegado a su familia, él es mucho más administrado. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y le gusta o le molesta? ¿Esta diferencia le gusta porque siente que es algo que ayuda a esta relación crecer o le molesta? Esto es importante porque recuerde, voy a convivir con esta parte toda mi vida. No, con el tiempo no lo voy a hacer cambiar. Si yo lo quiero hacer cambiar, mi relación va a encaminarse al conflicto y es lo que menos quiero. Vivir con otro, en definitiva, significa compartir este camino con alguien que no está hecho a mi imagen y semejanza, que tiene anhelos, tiene necesidades diferentes a las mías. Pero que estas diferencias son esta maravillosa oportunidad para construir un vínculo real entre dos seres reales a salvo, pero sobre todo a salvo de estos estrechos carriles de la ilusión y la fantasía. Es bonito tener ilusión, yo no digo que no, pero como tal, como ilusión, no como una posible realidad. Es mi ilusión. Bueno, mi ilusión sería que él fuera rico, pero si yo estoy sobre de él, y que el dinero, y que el trabajo, y que ándale, y que a veces, de verdad, hasta el domingo, no, es que podríamos irnos al tianguis a vender, porque necesitamos más dinero. Y el señor es mucho más relajado en eso. El domingo es mujer, el domingo es para la familia, el domingo es para que estemos juntos, el domingo es para que podamos convivir, ¿no? No, no para estar viendo el fútbol, pues, pero es como para que podamos convivir. Si yo trabajo los domingos, sí, a lo mejor me levanto, y me voy al tianguis, y vendo, pero se va a pasar este, este único día que tenemos, en donde todos los demás están descansando de sus actividades. Esa es la parte que nosotros necesitamos clarificar. Por eso, por eso la pregunta era, ¿con quién quiere convivir? ¿Con quién quiere compartir su vida? Segunda pregunta, piense en aquello que es completamente diferente a usted, o diferente a usted, que el otro tiene. Y la tercera pregunta es, ¿le gusta o le disgusta? ¿Le gusta esa diferencia? ¿Se la admira? ¿Es algo que le gusta? ¿O es algo que le disgusta? ¿Es algo que siente usted que puede ayudar a construir más un nido? ¿Sí? ¿O es algo que definitivamente la desgastaría? ¿O desgastaría el nido? ¿Sería impermeabilizante para su nido o no? ¿Sería un corrosivo para su nido? ¿Es algo que usted piensa que va a cambiar con el tiempo? ¿O le gustaría que cambiara? Porque si es así, usted está encaminándose de una manera diferente, no para construir, sino van a ser obstáculos que se van a encontrar en el camino de la convivencia. Por eso es importante como considerarlo este antes de. Ahora, ya estoy adentro, doctora. ¿Cómo le hago? Bueno, asúmalo. Es una diferencia. ¿Me gusta o no me gusta? Ahora, hay algo aquí importante, pero ya ahorita no alcanzo porque tengo que salir a corte. De aquellas cosas que no le gustan, ahí le va una frasecita nada más para dejarla picada. Lo que me choca, me checa. ¿Qué es aquello que no soporto en ti? En mí, que veo en ti. Va de nuevo. ¿Qué es aquello que no soporto en mí? Que veo en ti. Regreso con eso después de este corte. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y le quiero recordar que se puede anotar para la beca, para este taller de Construyendo Nuestro Nido. Tenemos otros dos talleres, pero la beca de esta semana es para Construyendo Nuestro Nido. 3122-1190-3647-1883. Me llegó un post que si se podían anotar por el Face, no mi reina, es así como la regla de aquí de la estación, que las becas se anoten vía telefónica, o en otro momento a lo mejor lo hacemos vía mensajito. Pero anótese para que participe para esta beca de Construyendo Nuestro Nido. Y toda la información del taller, el 33-44-5866 y terminación 77. A ver. Leti me pregunta, ¿por qué las mujeres cargamos con la sombra o el fantasma que siempre dice que está bien o mal y siempre juega la relación de pareja? Ay, Leti, no entiendo tu pregunta. De verdad, no me queda claro tu pregunta. Dice, que siempre dice que está bien o mal. La realidad es que no nada más las mujeres. Si te refieres a esto, siempre vivimos en un mundo de polaridades, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? ¿Es día o es noche? ¿Es luminoso o es oscuro? Nuestra parte oscura. Pero para esto, para romper con esa sombra, mi sugerencia siempre es, las mujeres tenemos que aprender a elegir entre lo bueno y lo mejor. No entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo mejor. Y si vamos más allá, entre aquello que sea el bien común para todos, ¿sí? Y luego Anónima me dice, hace cuatro años me divorcié y desde hace dos años nos dimos una nueva oportunidad. Cada vez que tenemos, él me dice que se irá de la casa. ¿Qué opina? Que nunca volvió. Que no volvió con usted. Volvió con una expectativa con respecto a usted. Pero no volvió con usted. ¿Sí? Ahora, yo sé que esta parte de poder renunciar nos cuesta mucho trabajo. Y yo no estoy en contra de las segundas oportunidades. Créanme que las creo. Pero siempre y cuando establezcamos esto que le estoy diciendo ahorita, ¿no? Esta parte en donde, ok, que sí y que no. ¿Con qué sí puedo y con qué no? Primero para mí y después con el otro. ¿Cuál va a ser nuestra brújula? Hay una serie de cosas que podríamos nosotros primero trabajar en eso para luego decidir irme a vivir con el otro. Y es la invitación que le estamos haciendo. Miguel Peña dice, para compartir, debo enriquecerme con mi propia abundancia espiritual, madurez y sabiduría. Y se necesita que la otra persona también tenga abundancia espiritual, madurez y sabiduría e inteligencia para ser felices juntos y embellecer la vida. Toda la razón del mundo, Miguel, yo le voy a decir algo. Dicen, para saber dividir, primero hay que aprender a sumar y a multiplicar. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a poder dividirme si no tengo, todavía no le he sumado a mi vida y no la he multiplicado con el otro? ¿No? Entonces no voy a poder dividirme. Bueno, y luego tenemos algunas aportaciones aquí via Face, dice, tengo unos, unos, este, inbox privados, no voy a dar el nombre. Dice, me gusta mucho tu programa, te escucho mientras trabajo y te comparto algo. A mí me gustaría compartir mi vida con alguien, pero siento que aún me da un poco de miedo y me siento como que estoy atorada. Me divorcié y tengo viviendo sola cuatro años. Me involucré en una relación cómoda con un hombre con compromiso, pero ahora que ya no estoy con él, aún hay emociones que siento que no me dejan sentirme libre. No sé si me explico. No. No. la verdad no. Si me dijeras cuáles son esas emociones, a lo mejor. Me gustaría tu consejo. Muchas gracias. Te agradezco la atención. Saludos para Durango. Nos están escuchando en Durango. Ok. Mira. Si vincularme con alguien, yo me puedo relacionar con muchas personas. Yo tengo relación aquí con todas las, pero un vínculo estrecho con muy pocas personas. Relacionarme con alguien no me da miedo. Vincularme con alguien puede ser que eso sí nos dé miedo. Entonces, cuando tú me dices, me da, a mí me gustaría compartir mi vida con alguien, pero siento que aún me da un poco de miedo. Claro. Es compartir mi vida es establecer un vínculo. Es ese pegamento en la relación que se utiliza para poder estar compartiendo en el mismo camino con alguien. Compartir es partir con el otro sobre un mismo camino. Pero un camino que está compuesto de similitudes y diferencias y que si yo quiero transitar por el carril estrecho de las ilusiones, pues no más cabe uno, porque las ilusiones no siempre son las mismas en los dos. Lo primero que yo te sugeriría hacer es ¿cuál es mi creencia con respecto a las relaciones? ¿Cuál es la creencia con respecto a la relación? A veces mis creencias son limitantes y es que eso lo hemos aprendido, ¿no? Que en la relación pierdes tu libertad, que las mujeres siempre nos fregamos cuando nos casamos, que qué ganas de ya empezar a lavar calzones, pero es que eso no es vivir en pareja. O sea, vivir en pareja va mucho más allá, ¿no? Entonces, revisa cuáles son tus miedos y date cuenta si son tus miedos o son miedos heredados. Vero dice, felicidades, excelente programa. Yo he vivido eso. Bueno, qué bueno que te guste el programa, Reina. Y tengo aquí una opinión, una pregunta que está fuera de tema, pero con mucho gusto te la contesto. Este Gaby dice, me encantaría su opinión con respecto a su hijo de 14 años, está diagnosticado con TDAH y la preocupación es que este ciclo escolar cada semana le han citado para decirme que no trabaja, solo se la pasa sentado, no quiere ni sacar el lápiz. Gaby, hay que llevarlo con un especialista. Ahora, aquí no sé si todavía Claudia tenga como colaborador, Claudia Caballero, a Claudio Sheifek. Es una buena opción. Aquí deben de tener su teléfono y si no, comunícate al consultorio y ahí te lo damos. Yo creo que sería mucho mejor llevarlo con un especialista. Y luego Imelda nos comparte algo que lo estaba yo leyendo, Imelda, y yo dije, no, bueno, pero no, claro que no. Pero ya que la terminé de leer, me gustó. Lo dice, estoy buscando una llave para salir a caminar, no una llave cualquiera. Quiero una que tenga mis años, que sepa dónde está la cerradura de mi vida y reír juntos, que sienta cuál es el momento justo para soltar mi corazón. Y que quiera compartir conmigo el lugar perfecto de la calma y del descanso, que pueda abrir todas las puertas que me encierran en esta oscuridad. Estoy buscando la llave que me ayude a volar a pesar de mi cobardía, casi sin darme cuenta y en plena búsqueda. Me doy contra un muro y descubro con alegría que la llave soy yo. Muy bonito, Imelda. Muchísimas gracias por compartirlo. Está muy, pero muy, muy linda. Y todavía tengo tiempo. Dice, soy una persona que se conectó sentimentalmente mucho, que se conecta o que se conectó en mis relaciones. Tengo un año de casada, pero aún pienso en mi última pareja porque dejamos la relación inconclusa porque vivía en Estados Unidos y me vine a México y por eso nos separamos, pero no por problemas, sino por la distancia y era una relación como nunca la tuve. Ahora con mi marido es diferente y lo amo, pero siento que quedó algo de la relación pasada. Nosotros estamos construidas de las relaciones pasadas, ¿no? Pero tú estás y claro que esa relación siempre va a ser parte de tu vida. Hay un escrito de Pablo Coelho que se llama Cerrando Círculos y si tienes la oportunidad de verlo, te lo recomiendo, Lilian. Yo creo que te va a dar muy buena respuesta, ¿sí? Y bueno, me tengo que ir, pero le recuerdo que mañana en punto de las 12 del día usted y yo tenemos una cita aquí en su programa Dentro de Ti. Gracias a Toñito, a Claudia en producción, César como colaborador de producción y Brenda en líneas telefónicas. Sobre todo, mil gracias a usted por haberme acompañado en esta hora de programa. Yo soy Alicia Soltero y nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias.